Música Según el Observatorio Internacional de Violencia y Terrorismo, actividad violenta se refiere a toda violencia física contra las personas, incluyendo, claro, los atentados terroristas o tentativas frustradas de atentado, también agresiones físicas con lesiones o tentativas frustradas de agresión y cuidado, también amenazas de muerte, violencia e instigación a terceros a cometer actos violentos. La extrema derecha, por supuesto, es la ideología predominante que estaría detrás de la mayoría de estos actos en los últimos tiempos, también arrastrando a la derecha. La izquierda renunció a la luz armada y la violencia, pero cuidado que la derecha sigue en las mismas. La agresión neonazio a un expolítico italiano, las amenazas de muerte a un político alemán en calle, las agresiones a la comunidad negra en Estados Unidos, o el vídeo en el que un individuo aparece disparando contra las fotos de distintos miembros del gobierno español y del portavoz de Podemos son ejemplos de esto. Claro, ¿por qué no se juzgó a Jiménez Losantos por decirle en su radio que le pegaría un tiro a la gente de Podemos? La derecha sigue siendo un misterio insondable. Terror e intimidación tienen como objetivo provocar el caos en la sociedad, asustar a los activistas y acelerar el derrocamiento del orden democrático establecido cuando la derecha pierde las elecciones. Todos estos comportamientos siempre están perdecidos en su defensa directa o indirecta en los medios de comunicación. Además, ha habido unanimidad a la hora de alentar golpes de Estado o invasiones militares extranjeras en países como Venezuela, al tiempo que se ha aceptado el golpe de Estado dado por militares en la extrema derecha en Bolivia contra Evo Morales. Claro, si uno acepta la violencia en países hermanos, ¿no se está justificando que esa violencia termine aplicándose aquí en España, en Europa? ¿Quién está detrás de la violencia? ¿Cuál es su origen? ¿Por qué este aumento que vemos en los últimos tiempos? ¿Qué hacer para combatirlos hoy en Plaza Frontera la violencia de la extrema derecha, que es una amenaza para la convivencia y la democracia en todos nuestros países? Y vamos a tener la ocasión de poder hablar de estos temas con un experto politólogo y una persona que ha conocido tiempos oscuros en nuestro país. Con nosotros, Jorge Lestringa. ¡Quierda! ¡Quierda! ¡Quierda la salada! ¡Quierda! Este mensaje va para el vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan. Parece que hay una derecha, no solamente en España, sino también en Europa o en Estados Unidos, como más desinhibida. Sin embargo, algunos están diciendo que nada, que son anécdotas y que hay que tomarlo en broma. ¿Cómo ves esto, Jorge? En broma, nunca hay que tomar en broma que la persona se dedique a disparar contra una imagen, la foto de un individuo, porque eso es premonitorio de lo que algún día es capaz de hacer. Eso no hay que pasarlo por alto. Si con un individuo se puede hacer esas cosas, hay que vigilarle muy de cerca. Y es una forma de violencia que procede en gran parte de la extrema derecha. Extrema derecha, que tiene una especie de problema, que no acepta las derrotas. No acepta que el poder le pueda ser arrebatado. Y más en España, donde como todo el mundo sabe, la derecha, y más todavía la extrema derecha, consigue el país como su finca particular. Otra cosa porque a lo largo de la historia ha mandado siempre, prácticamente, de forma directa o de forma indirecta. Y eso es verdad que de pronto un partido político como Podemos llegue a gobernar, aunque sea co-gobernar, no podemos... ¿Tú has planteado en alguna ocasión que hay tres tipos de violencia? Sí, sí, sí. Esa es una violencia. Y no sé si hubieras tema derecha. Después hay otra violencia que viene de la desigualdad social, que es brutal. O sea, yo veo, por ejemplo, en la televisión, personajes, en el mundo de las finanzas y la supuesta empresa tal, decir que claro, es que no hay que dar la famosa renta mínima porque eso lleva a la alcance María, etcétera, etcétera. Son unas sinvergüenzas. Son tíos que ganan en un mes. Lo que tú y yo podemos ganar en toda una vida. Y te vienen diciendo que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y no gastar mucho. ¿Y ellos qué hacen? Y después hay un tercer foco de violencia, que es el ajuste de cuenta racial. ¿Existe? Que yo comprendo. Yo se me quedó grabando una vez, viendo un programa de televisión, donde, bueno, las novenas noticias, donde entrevistan a un negro que había desembarcado en la playa de Tarifa. El pobre trincaron, no desembarcaron. Y el pobre dijo en francés, el negro no es un buen color. El negro no es un buen color. Y me llegó el alma, ¿no? Porque dije, pobrecito, pobre que actúa porque no tiene toda razón, el negro no es un buen color. Pero, bueno, también pasa que de vez en cuando el blanco se pasa, aunque me parece totalmente absurdo venir ahora con el racismo antiblanco, echando al blanco la culpa de todo, pero cuando las cosas se pasan de rosca pues se acaba de irracción. Y si es normal, los judíos tienen un pecado original, que es la esclavitud. Lo inventaron los europeos. Tampoco te diré que era una patigara. La inventaron más bien los árabes, que, bueno, la estuvieron patigando un tiempo y tal, pero hay que reconocer que nunca se hizo de una forma tan masiva como se hace a partir del momento del nacimiento de los Estados Unidos. Claro, eso tenía que pasar. No puedes ir matando negros por la cría, vamos, porque sean negros. Hay, en el índice de terrorismo global, se detectan un 320% más de ataques en los últimos meses, es decir, que en los últimos años. Claro, parece, como te decía, que está habiendo una banalización de la violencia. Claro, claro que la hay. Como después de la Primera Guerra Mundial hubo un primer proceso de banalización de la violencia. Hay cantidad de discursos del tipo solo la violencia resuelve los temas, ¿no? Has mencionado el tema del terrorismo. Si te refieres al terrorismo islámico, es decir, que en este momento está un poco en retroceso. Pero esa sería la cuarta fuente, la cuarta fuente de violencia. Ahí también cada parte tiene su razón, es decir, los musulmanes han sido muy maltratados. Hay gente, por ejemplo, que se ha quedado así un poco estupefacta de ver que la estatua de Chuchil era una estatua a la cual echaban pintura. Es que Chuchil la escritura es cosas absolutamente alucinantes. O en Turquía. Por ejemplo. En la India, sí, sí. Terrible. Esto, claro, pero te decía sobre todo porque hay discursos de Trump, de Orbán, de Abascal, que parece que son invitaciones constantes a la violencia. Vamos a ver. Abascal, yo la verdad es que no creo que sea un fenómeno político importante, al menos por ahora. Trump es... ¿La tercera fuerza política en España, Jorge? Sí, ya lo sé, porque ya veremos por cuánto tiempo, ya veremos. Otra cosa es Trump. Trump es el white angry, es decir, le vota el blanco resentido, el blanco que ha perdido poder, el blanco que nota cómo hay momentos en los cuales un negro puede tener más dinero que él o más posibilidades de de promoción social y también enfadado porque ha habido procesos de deslocalización mentales en Estados Unidos. En definitiva, es el voto del pobre blanco. Eso es así. Hungría, Hungría es otra historia, es que mucha gente dice no, claro, no quieren inmigrantes, no dicen eso, dicen que no quieren musulmanes. No hay que olvidar que Hungría ha estado bajo dominio otomano durante un montón de tiempo. Por lo tanto, tú les mencionas Turquía, les mencionas un musulmán y se enfadan en alto. Es así, son lacras históricas. En cuanto a en cuanto a Bascal, esta mañana estaba yo leyendo un artículo que decía una prensa francesa que decía el drama de la sardeña que estaba haciendo literalmente de gente que la que queda son gente de más de 60, 65 años. Yo pensé, para mí, deberían abrir un poco las manos a la inmigración. Y luego pensé, cuidado, no vayamos a intentar resolver un problema creando otro. Porque la inmigración está creando un problema en Europa en estos momentos. En serio. Tú y yo tenemos opiniones diferentes. Pero te voy a dar un consejo. El consejo que te voy a dar es que cuando vayas a París, entra en París por la puerta del Distrito 19, la puerta de la capilla. ¿Entiendes lo que quiero decir? Lo que me llama la atención y es que la violencia de la extrema derecha en Europa está teniendo como objetivos por un lado a los inmigrantes, en algunos lugares están otra vez atacando a los homosexuales. En España, en cambio, la extrema derecha tiene como objetivo a la izquierda. Claro. Porque la izquierda ha ganado las elecciones. O si prefiere, la derecha las ha perdido y no la acepta. Eso está claro. Es el motivo. Porque se podían dedicar a otro tipo de violencia, como tú has dicho, inmigrantes, homosexuales, judíos, ya no, felizmente. No, no. Lo que les saca de aquí es que el capataz de la finca ya no es el mandado, sino que es el que dirige la finca. Y el señorito en estos momentos, al menos en apariencia, cuidado, al menos en apariencia, pinta menos. Realmente no es así. El señorito pinta muchísimo en la finca. Esta finca nunca ha dejado de pertenecer a los que siempre ha pertenecido. Pero son tan bestias que no aceptan ni lo que podríamos llamar una especie de simulacro de que otro puede mandar. Lo sabemos perfectamente, por ejemplo, que por mucho que podemos estuviera en el poder durante un montón de tiempo, no podría mandar. Y, sin embargo, no lo aceptarán. El discurso de la extrema derecha y a veces parece que tanto Pablo Casado como Cayetana Álvarez de Toledo parecen deslizarse hacia esa extrema derecha, tiene como uno de los elementos centrales de su análisis el plantear que hay una involución de los valores, de la unidad de la patria, de las instituciones y, de alguna manera, construir ese discurso de la patria en peligro que después lo juntan con una reclamación a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército, de que se activen frente a ese peligro en el cual estaría la patria. Y, de alguna manera, están como invitándoles a que dejen de ser cumplidores de la Constitución, como siempre han sido. Ahí vemos la Guardia Civil que acaba de detener al loco este que disparaba contra miembros del Gobierno y contra el portavoz de Podemos. Pero sí que, ya digo, hay una apelación como si la Guardia Civil tuviera que abandonar, junto con el Ejército y la Policía, esa obligación de ser un garante de la Constitución para ser un garante de la defensa de la patria en peligro. Será de la propiedad supuestamente en peligro. Vamos a ver, yo esta mañana estaba pensando en lo loco este disparando contra Pablo, disparando contra Chenique, a ti y a mí no nos hemos escapado por ahora, pues no llegará alto, no llegará alto. Y yo pensé en un momento determinado, qué pena que no esté Franco, porque es que Franco le hubiera dado dos hostias a este tío. Franco no era ningún imbécil, no era un tipo inteligente, pero no era ningún imbécil. Y yo creo que una parte importante, la deriva, cada vez más derechista de la derecha española, tiene un nombre y unos apellidos que es José María Aznar, que es que está echando leña al fuego constantemente. Yo creo que, sabes, los viejos volvemos a los años de juventud. Yo, no sé cómo, todavía me he escapado de eso, felizmente. Pero Aznar, en esos años de juventud, su libro de cabecera era las obras completas de José Antonio Primo de Rivera. En el fondo, cuando yo le conocí, era mucho más moderado que ahora. Y sin embargo, ahora puede estar cada vez más duro, cada vez más duro. Hay un nombre y unos apellidos que son responsables de esta historia. Cayetana, ¿quién es Cayetana? Cayetana no sería nadie sin Aznar. Hay unos cuantos más, ¿eh? ¿Ves alguna relación entre la violencia que parece que están apuntando ahora, ¿no? Ya digo, esa banalización, repito, Ortega Smith, ¿no? Disparando, este juego, ¿no? Golpista, ¿no? Donde quieren algunos sectores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado invitarles, ¿no? Ya digo, a desobedecer su juramento, ¿no? Constitucional. ¿Ves alguna relación con la transición y aquellos años donde también era común y tú los conociste bien, ¿no? Donde había violencia en las universidades, en las calles, etcétera. Había más violencia en las universidades en aquel entonces y en las calles que ahora, la verdad. La verdad es así. Pero, tenemos que ocuparnos por esa historia, pero yo sigo pensando que el pueblo español es un pueblo que ha visto muchas cosas y hay cosas que no están dispuestos a volver a ver. si a uno le gusta ir con un fusil disparando, montando a caballo, como le decía el cambiador, ¿qué quieres que te diga? Cuando ve a su señora y si la aguanta, pues vaya a ella. ¿Me explico? Oye, y otro de los elementos que claro, que todavía tampoco ha surgido, pero claro, el discurso es tan violento que después surgen locos, claro, que toman decisiones. Hay un discurso muy agresivo contra las mujeres. Sobre todo, ahora vamos a las mujeres. Bueno, claro, porque la mujer es una forma de propiedad. Cuando yo digo la finca era del señorito y la mujer era del señorito, entonces, que la mujer se haya emancipado, lo llevan muy mal, yo me acuerdo, por ejemplo, yo tenía un buen amigo marroquí en un momento en que hubo un montón de mujeres muertas por cuestión de género, me dice, pues esto en Marruecos no pasa. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no pasa en Marruecos? Porque es verdad, yo he vivido en Marruecos y solamente he visto un asesinato de género en Marruecos y mis 17 años de vida allí. Y dice, porque allí la mujer está sometida, punto. El problema es que en España la mujer ya no acepta estar sometida. La vida es así. Te había estado preguntando, ¿recuerdas, si había una vinculación entre la violencia durante la transición y la violencia ahora? Yo teniendo en cuenta que estamos en una segunda transición. Bueno, hasta ahora el juego de estos caballeros era gobierna derecha, más o menos disfrazada, gobierna los socialistas, más o menos disfrazados de izquierda, pero es que ahora han entrado otros, otros jugadores, otros jugadores. Por ejemplo, los partidos nacionalistas están muy fuertes, por ejemplo, el hecho de Podemos. O sea, todavía estoy preguntándome cómo es posible que el PSOE no haya tenido la inteligencia de decir, aunque sea, aunque se le distituya al día siguiente como secretario general o como presidente del partido. Es decir, que claro que hay que abrir una comisión de investigación sobre el tema de la riqueza de la familia real, sobre el tema de las famosas corruptelas. ¿Cómo puede un Partido Socialista vetar sistemáticamente una cosa así? Es que yo lo entiendo. Es una visión tan a corto, tan a corto. ¿Están de alguna manera las televisiones ayudando a esta banalización de la violencia o esta invitación de normalizar a personas que después hacen este tipo de actos o este tipo de comentarios como el concejal del Partido Popular diciendo que pegarle dos tiros a Iglesias era poco? Es muy difícil de combatir. Es muy difícil de combatir porque es una libertad de prensa, de información, es así. Eso tendría que ser los propios medios. Pero en España han detenido a titiriteros y han detenido a tuiteros con una rapidez inusual. En cambio, con la derecha parece que no hay esa misma celeridad. Al menos con el tío con burro ese de las copetas y el abido. Pero no, no, es que la justicia nunca es chévere, ¿verdad? Excepto cuando es. Lo es cuando... He estado en un programa de televisión recientemente planteando la barbaridad de que un tipo dispare contra mismos del gobierno y uno de los tertulianos de la extrema derecha a decir, ya, pero es que ETA, Venezuela y... No, es un tipo de cuestiones. Eso es un disparate. No, el drama aquí es el siguiente. yo como medio español me doy francés. Un problema que no veo en Francia. En Francia el gobierno que hay, el que sea. Incluso cuando lo lleva un imbécil como el señor Macron. Incluso cuando lo lleva un tramposo como el señor Macron a ganar las elecciones es un gobierno legítimo hasta la vez siguiente. Punto. Hombre, si se pasa y se han pasado pues vienen los chalecos amarillos y la montan pero en ningún momento los chalecos amarillos se intentaron destituir por la fuerza o matar a Macron. En España sin embargo, sí, en España hay una cierta propensión por parte de las fuerzas políticas que pierden de deslegitimar el poder establecido y decir, no, es que ha habido trampa y por lo tanto no es un gobierno legítimo. Si tú dices que ha habido trampa y no es un gobierno legítimo sino que es un gobierno legítimo y un gobierno legítimo y pues pega un tiro. ¿Comprendes? Ya está. Es así. Pero ahí tendrían que operar los jueces y el Estado de Derecho frenar ese tipo de comportamientos porque si no se está desvirtuando el juego electrónico. Los jueces en España si el Poder Judicial en estos momentos junto con determinadas zonas de las fuerzas de seguridad no todas, no todas, son más bien minoritarias. Nunca han sido depurados a poder la muerte de Franco. En estos momentos digamos el facherío está refugiado en el Poder Judicial. Perdona, no hay más que ver por ejemplo el tratamiento que le han dado al tema catalán. Los jueces famosos con una especie de jauría ahí persiguiendo con un presidente de la Generalitat exiliado en Bélgica con otro a punto de salir a la cárcel con un tal clapero que en mi opinión tampoco hizo exactamente gran cosa de lo que se le acusa pero que puede perfectamente terminar la cárcel y que son intocables. El Poder Judicial nunca ha sido depurado en España. Una última cuestión porque creo que la violencia de la extrema derecha cada vez está más conectada con formas de violencia internacionales. Acaba de sacar Bolton el que fue consejero de seguridad de Trump un libro sobre sus memorias de la Casa Blanca señalando como hasta cinco veces le pidió Trump invadir a Venezuela. Vamos a ver estas imágenes. Primero creyeron que eran fuegos artificiales pero no era un dron bomba. Un osado ataque para asesinar al presidente Nicolás Maduro. El primer intento de matar a un líder mundial con tecnología comercial de aparatos voladores no tripulados comprados en línea. pudo haber acabado con todos en la tarima o si fallaba con decenas de civiles en el lugar. El público se dispersó y los venezolanos comenzaron a preguntarse qué pasó realmente. Creo que hay una banalización de la violencia también exterior y que al final termina regresando a nuestro país. Hemos visto durante meses cuando los medios de comunicación hacían seridismo de lo que ahora ha denunciado Bolton de que había una voluntad por parte de la administración de Donald Trump de invadir Venezuela con la matanza que eso habría significado y me llama la atención que esos medios de comunicación que estaban jaleando esa invasión de alguna manera son los mismos que en España han jaleado la presencia de gente del franquismo o que constantemente invitan a gente de la extrema derecha que hacen discursos que terminan justificando después a locos que agarren una escopeta. ¿Crees que hay una relación entre esa violencia internacional o esa asunción de por ejemplo la invasión de un país y después esta generalización de la violencia que vemos en nuestros países en Europa? De claro que hay relación pero tú has mencionado a Bolton y perdóname y yo te voy a decir una cosa Bolton es un loco y Trump no es un loco por otra parte Trump no es intervencionista cuidado se está retirando de Afganistán se está retirando de Irak se acaba de anunciar que se retiraba en gran parte de Alemania y yo sé perfectamente por otro tipo de comentario que tampoco vale mucho pero bueno vale lo mismo que el de Bolton que él fue uno de los que frenaba a los locos que querían a toda costa no invadir Venezuela pero sí que Colombia invadiera Venezuela pero que hay una relación entre los fenómenos que tú citas y claro es que me llama la atención ya digo las tertulias cotidianas mañaneras justificando que porque no se intervenían porque no había un golpe de estado porque no había directamente una invasión de Venezuela entonces tengo la sensación de que esos mismos que defendían eso son los que insisto invitan después a personajes de la extrema derecha a tertulianos de periódicos mentirosos y creo que eso forma parte de ese caldo de cultivo de la violencia yo totalmente de acuerdo pero esto lo podemos resumir en ¿por qué no te callas? ¿por qué no te callas? ¿te acuerdas de aquella escena? claro es que el antiguo colonizador todavía se cree que en el fondo es dueño y por lo tanto si Venezuela no hace lo que el señor Aznar dice esa señora Aznar alentará como alentó en su día el famoso golpe de los pus de ahí de unos cuantos militares tumbados que acuérdate terminó gracias a la famosa millora para que han dicho de Maraca y terminó fracasando por lo tanto no pudieron llevarse por delante al presidente pero bueno ahí es evidente el Aznar era presidente del gobierno en aquel momento es evidente que España colaboró en esa historia en la historia del golpe quiero decir eso nunca se ha explicado entonces claro si expresidentes como Felipe González o como Aznar están estimulando la violencia en un país como Venezuela nos están invitando a una invasión después frenas tú aquí locos que quieren usar también la violencia hace el señor ni mencionar a Felipe González que Felipe González ha tenido en relación con Venezuela una situación absolutamente vergonzosa incitando al golpe del Estado es así ¿para qué no nos engañar? porque les jode que Maduro es verdad que los golpes blandos que también es una forma de violencia indirecta donde usan a los jueces y los medios de comunicación les ha funcionado en otros lugares pero no les ha funcionado en Venezuela quizá también hay gente que recurren al golpe tradicional yo pensé que les iba a funcionar en Venezuela porque yo cuando murió Hugo Chávez dije esto se ha terminado yo me veía a Maduro capaz de aguantar el tiro pues no lo ha aguantado el tiro en el fondo es una honra para Venezuela Maduro se está transformando en una especie de Fidel Castro no lo digo en el sentido de dictadura si lo digo en el sentido de que Venezuela es un país independiente y no son los americanos que van a decir a Venezuela lo que hay que hacer en Venezuela y ya está y me parece bien Jorge Vestringe doctor de ciencia política de mérito colega tuyo amigo mío muchas gracias por tus reflexiones alguno verá y dirá si Jorge Vestringe en su juventud estuvo vinculado a la violencia ¿qué le dices a esa gente? yo nunca pego un correazo me acuerdo que un día bueno en una campaña electoral que yo me presentaba en la alcaldía de Madrid había estaba el viejo profesor yo una especie de tonto lava que era de Ríos Walker y y un representante del Partido Comunista que me encanta en un momento de una en la tertulia fuera de mi y ahora cuando vamos a empezar voy a decir que tú dabas cadenazos en la universidad no me jajodas Adolfo si no es verdad bueno ya lo sé pero las guerras son así vale tuve un flash y yo Adolfo ¿en qué año ganaste? ¿en qué año naciste? dice en 1942 como diga lo de las cadenas que sabes que en China yo diré porque tu padre te llamó Adolfo en 1942 no me jodas pues dicho queda que Jorge Bestringer no dio cadenazos en la universidad aunque militabas en posiciones de derecha dura no de derecha dura no yo era nado nacional bochelique de derecha dura no no yo la iglesia nada afuera las monarquías nada afuera los partidos únicos nada afuera pero poco de nacional bochelique Jorge Bestringer muchas gracias por acompañarnos aquí en esta Plaza Frontera un abrazo un abrazo por ti este mensaje va para el vicepresidente del gobierno Pablo Iglesias y les aseguro que España y nuestro pueblo una vez más como en el siglo XX se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan con la inúcia y te os que todos todos Gracias por ver el video.